¡Hola! Soy Coty, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal. Al fin llegó el día del video de tendencias, otoño-invierno 2022. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Si ya está este video, tengo la lapicera y el cuadernito, porque sí, es imposible que me acuerde de todo esto. Si entraste en este video, estudia de suerte, porque estuve viendo un montón de videos, estuve viendo a influencers, estuve viendo Pinterest y además estuve haciendo una investigación del centro y en Modatex, que es mi lugar de compras básicamente. Todo lo que les voy a contar va a estar en las tiendas y si no se lo voy a aclarar justamente, porque este es un video, como he dicho en mis videos anteriores, por si quieren ir a verlos, orientado al street style o lo que realmente vamos a usar más allá de lo que digan las pasarelas, porque sinceramente hay un montón de tendencias que se lanzan y no llegan a Latinoamérica, no llegan a las calles de por sí. Este video les va a servir para saber qué comprar en esta temporada y además estudia suerte porque hay cosas que les voy a mencionar que no sé por qué no dicen, no entiendo muy bien. Si entraste acá, vas a enterarte de cosas que en otros lados no has visto. Si sos nuevo en el canal, te invito a suscribirte en el botoncito de acá abajo, puedes dejarme un like, un comentario, puedes compartir el video con alguien que creas que le pueda llegar a gustar. Cada uno puede elegir lo que le guste, sinceramente hay un montón de cosas, porque sí, hay para todos los gustos. Antes de seguir, quería hacer una aclaración. Como les decía, que estuve viendo videos de otras youtubers. Hay un montón de gente en los comentarios diciendo Y yo digo, o sea, realmente es que no entiendo a esa gente. Si te metes a un video de tendencias, vas a ver tendencias. Si bien cada uno es libre de comentar lo que quiera, no tiene sentido esas frases. Si quieres ver este video es porque quieres estar enterado de las tendencias, ya sea para usarlas, o simplemente para saberlo y disfrutar y saber cuáles son las tendencias. La fiesta de la locura, la fiesta de la locura. La moda sustentable es reciclar prendas viejas. Toda la moda va y vuelve, todas las tendencias van y vuelven. Muchas cosas que les voy a contar ahora ya se han usado antes. Es decir, que puede estar aplicada la moda sustentable porque puedes usar algo que tengas guardado en tu placar desde hace un montón de años, algo que sea de algún familiar, o ir a comprar ropa usada. Así que... Habiendo dicho eso, que la verdad que me tenía ahí como que... Vamos a comenzar. Hay un montón de estilos, estampados, prendas en sí, que se vienen como arrastrando de temporadas anteriores. Entonces nada, te invito a que veas el video de otoño-invierno del año pasado. El video de primavera-verano porque literalmente hay muchísimas cosas que se van a repetir. Y capaz que haya algo que no mencione como para no ser repetitiva. Por suerte estamos como en una época que se van agregando cosas pero no se van eliminando tantas. Entonces eso está genial porque si te compraste algo, o si te encantó el estilo de algo de hace, no sé, un año y medio, dos años, es probable que se siga usando. Igual yo voy a repetir algunos como para nada, que no se pierdan en el ciberespacio. El video va a estar dividido por partes, es decir, estampados, colores, estilos... No en ese orden. En realidad voy a empezar por estilos, pero bueno. Partes de arriba, partes de abajo, y después tiene una duda de si incluyo el calzado y accesorios, o si este video va a quedar eterno y separo esos dos en otro video. ¡Hola! No les puedo explicar lo enferma que estoy si escuchan mi voz de Carlitos, pues sí, estoy muy enferma. De hecho, estoy respirando por la boca así como... como los perros, pero no importa, les estoy editando este video con toda la buena onda del mundo para tenerlo lo antes posible y que nada, lo puedan ver. Cuestión de que sí, como acabo de decir, el video va a quedar en dos partes, ropa y calzada de accesorios. Sigamos. Hay tantas cosas que hablar que prefiero hacer uno y uno. Y nada. Primer apartado, estilos. Lo que ya venimos viendo hace un montón de tiempo es... ¿Vieron esta onda de mezclar lo formal con lo casual? Como que lo formalito va invadiendo cada vez más el estilo casual. Por ejemplo, los blazers. Vieron que antes se usaban como para reuniones o para eventos especiales, pero ahora literalmente, no sé, querés ir a visitar a tu abuela, te pones un blazer. Querés ir a, no sé, hacer las compras al centro, te pones un blazer. Pero se usa súper casual, casi para todas ocasiones. Obviamente que no para todas, pero está como súper presente. Y ahora, otra cosa que les voy a mencionar en otro apartado, pero les hago como una introducción, son los pantalones de vestir que están literalmente combinándose con buzos, con suéteres y un montón de cosas. Entonces, la onda es ropa, que antes era súper formal. Ejemplo, camisas, blazers, pantalones de vestir. Combinarnos con otras prendas que no son tan formales. El Oversize a todo. Ya venimos con el Oversize y es algo que yo amo, he descubierto literalmente que ese es mi estilo. Antes como que estaba más el equilibrio de una prenda de Oversize y otra como apretada, que es como... Yo me siento más cómoda. Pero ahora la onda está en todo Oversize. Cosas arriba súper grandes. Ejemplo, un suéter súper grande. Y abajo, pantalones súper amplios. Hay gente que no se siente cómoda con eso, como yo, pero sepan que es una tendencia actual. Esto, si bien no es un estilo, es como un tipo de aplicación, pero no sabía dónde meterlo. Es la superposición. Vamos a dar súper presente la superposición de prendas. Te pones una camisa abajo y un top chiquito arriba. O la típica que yo amo usar, una polera bajo una remera Oversize. Las cosas se van a estar súper súper usando. Seguimos con eso. Algo que ha cambiado de nombre, básicamente, porque todos lo venden como lo nuevo. Pero todos sabemos que no es nuevo. El minimalismo cambió de nombre. Pero se llama Clean Girl. Clean Girl, si quieren un video que haga de eso, de outfits o explicando de qué se trata, nada. Déjenmelo en comentarios. Básicamente, la moda minimalista. Colores como súper neutros. Prendas básicas. Y eso, en fin. Se viene algo que también venimos viendo hace un montón de tiempo. Pero es como su año. Vieron que estaba antes el total black. Bueno, ahora es el total brown. O todo marrón. Diferentes tipos de marrones combinados. Distintos tonos de marrón oscuro. Todo. La justificación es cuando vos usas todo negro. Se ve como muy oscuro. Como que no se ven las texturas. Como que no se ve un juego en el armado del outfit. En cambio, con los marrones, como tienen diferentes tonos de marrón. Y tienen un color, aunque sea apagado, como que le da una onda distinta. No voy a mencionar los distintos estilos en el sentido de... Aesthetics. Porque vieron que eso es muy marcado. Si quieren también a un video específicamente de eso. Hay dos cosas que estuve viendo que las mencionaban un montón. Y que desde ya les digo que no creo que sean tendencia. Pero las voy a mencionar rápidamente como para que no quede el hueco de esa información. Que es lo metálico y lo metalizado. Que de hecho creo que lo mencioné el año pasado. Como si quieren imponerlo y es como... No. Y además, los flecos. Otra cosa que quieren seguir imponiendo. No está funcionando. No se dan cuenta. Lo mencioné en el video de otoño-invierno del año pasado. Y además, en primavera-verano. Y seguimos sin aplicarlo. Lo he visto combinado con el estilo western. Tipo vaquero y todo eso. Y además, lo quieren combinar con un estilo como más casual. Entonces, no sé. En un pantalón negro le ponen flecos negros. Como que es un detalle. No es algo que resalta demasiado. Como que le da algo a la prenda. Algún día será tendencia. No sé. Un estilo que se suma. Que también tiene un poco como que lo arrastramos. El estilo de los 2000. Vamos a ver un montón de cosas. Que sean minifaldas. De este tipo que les dejo por acá. Que les vamos a hablar. Olinas. Zapatos. Específicamente las muñecas Bratz. En tiro bajo. Estos zapatos con unas plataformas. Maxi, maxi plataformas. En camisas. O cosas con transparencias y tulle. Creo que está copado para tenerlo en cuenta. Colores. Este es un tema que me interesa un montón. Hice un video hace poco. Hablando como el significado de cada color del arco iris. Si quieren pueden ir a verlo. Los colores literalmente los mismos de primavera o verano. Los vamos a ver el otoño invierno. Cosa que me parece genial. Por si te compraste algo. O empezaste a amar un color en primavera o verano. Nada. Se sigue usando. Vamos a ver tanto la gama de colores fuertes. Como muy saturados. Los que más yo he visto son. Verde. Naranja. Azul. Y fucsia. O vieron ese como rosa muy fuerte. Esos cuatro son creo que los principales que he visto. Como un pop de color en el outfit. Así como no sé. Un bolsito. O un blazer. O un cinturón. O sea un detalle. O si no. También que ese color sea lo principal en el outfit. Y además todos esos colores combinados entre sí. O sea no todos. Pero por ejemplo. El naranja combinado con el azul. O el verde combinado con el azul. Los colores pasteles van a seguir estando. Yo estoy maravillada. Porque han descubierto que amo los colores pasteles. Se ven como. Amo como la vibra que transmiten los colores saturados y los pasteles. Pero creo que los pasteles son como tan lindos. Los mismos que vimos en verano van a seguir en invierno. El verde. El amarillo. El violeta. El celeste. El rosado. El naranja. Sobre todo vi que en esta temporada vamos a tener un lila específico. Que va a ser como el color del invierno. Que se llama así. Yo no recuerdo el nombre pero se los dejo por acá. Que también ese entre los pasteles va a ser como el principal. Hay dos cosas que no mencioné. La primera son los colores neutros. Porque me parecen tan tan básicos que es como casi innecesario mencionarlo. Pero bueno. Lo quiero decir acá rápido para que no pase de largo. Que obviamente se siguen usando los colores neutros. Ya sea blanco, negro, gris, tierras. Todos los colores tierras. Y la otra es que se está usando una combinación de colores como súper loca. Como que no siguen una lógica. Sino como que se combinan todos los tipos de colores juntos. Y me parece algo tan loco. Y algo que no sé si se va a implementar mucho. Que por eso hasta me olvidé de decirlo en el video. Y eso que lo había estado viendo. Pero les dejo unas fotos por acá para que ustedes evalúen. Respecto a estampados. Lo mismo que pasa con los colores por suerte. Pasa con los estampados. Así que si te compraste algo en verano. Que puede hacer pantalón largo. O puede hacer algo que no sé una camisa oversize. También la puedes usar en invierno. Vamos a estar viendo estampados. Por ejemplo psicodélicos. El estampado damero. Lo vamos a ver pero en todo. Con los cuadraditos más chiquititos. O los cuadraditos más grandes. Pantalones. Suéteres. Sacos. Abrigos. Tipo los abrigos de piel. Bueno con el estampado damero. Vamos a ver también este tipo de estampado. Que es como el de las chicas super poderosas. Lo vi super presente. Por eso se los menciona. Por ejemplo suéteres. Vi un suéter que estaba combinado en rojo y el rosado. Y me parece no sé como tan lindo. Y otro que super vi también. Es vieron esta flor. Que era icónica. Que yo estaba como fanática de esa flor. Vamos a seguirla viendo en cosas de cordelito. O en también suéteres. O pantalones. Para invierno. Esa misma flor tipo icónica. Ahora sí. Partes de arriba. A las partes de arriba también las dividí como de adentro para afuera. Digamos lo más cercano a la piel y lo más lejano. Como para hacer un orden. Porque les juro que hay varias cosas para mencionar. Así que vamos primero con lo que está literalmente pegado. No voy a mencionar las poleras. Que yo soy fan. O sea ya empezamos con las poleras. Temporada de poleras. Modo on. Porque nada. Es algo que ya venimos. Pero sí quería decir algo que va a estar súper 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 en tendencia. Que también venimos de la primavera a verano. Que son los cut outs. O como agujeros en la ropa. Como huecos. La cuestión es que en verano habían sido como un poco más como sutiles. Que un agujerito por acá. Que el otro por ahí. Y a mi verdad es como que. No sé en qué país dicen esta palabra. Pero se desmadró todo. Literalmente como que es un loco. Como que tiene agujeros por todos lados. Todo desestructurado. Dijeron. A ver si vamos a hacer esta tendencia la vamos a hacer bien. Huecos y agujeros y cut outs por todos lados. Y además eso lo combinan con tiras. Entonces eso lo vamos a ver tanto en vestidos. Como en tops. En bodys. Sinceramente también esto creo que es para otoño. Porque de hecho yo ya estaría teniendo frío. Pero bueno. Otra cosa que se relaciona con esto. Son las transparencias. El tulle que no me acuerdo como le dicen en Estados Unidos. Porque también vi videos de Estados Unidos y eso. O que hablan en inglés. Son remeras que pueden estar por abajo. De los cut outs. O por arriba. Entonces dan como una onda diferente al look. Se ve la piel a través del tulle. Tengo imágenes para esa parte que acaban de ver. Me di cuenta que este estilo está súper vinculado a la serie Euphoria. Que de hecho se lanzó en el 2019. Como la primera temporada. Y pasó como súper inadvertida. Pero ahora como que la rompió. En este verano para nosotros digamos. Y para los que ya les pasó el invierno. Sobre todo empezó a pegar a fines de enero. Más febrero en realidad. Entonces como que agarró la última parte del invierno. Y por eso es que no lo encontré como una tendencia. En todos los videos que vi de tendencias. De otoño invierno digamos. De las otras temporadas. Porque en realidad ellos lo tuvieron casi el último. Igual quería mencionárselos. Como que lo vamos a tener. Al último de nuestra temporada de ahora. De invierno. Y más empezando primavera. Sobre todo por el tema este de las transparencias. Las tiras. Los cut outs. Y todo eso. Como que si la raza se vincula con un poco más el calor. Esto es lo que les voy a contar ahora también. Debería estar dentro del video del año que viene. De otoño invierno. Pero no importa como me gusta. Adelantarme y contarles todo. Porque surge desde este momento. Entonces como que ya lo van a empezar a ver ustedes. Si tienen influencia en otros lados. Antes de nosotros. Y además se vincula con esto. La cuestión es que hay un nuevo estilo. Que es combinado con esta euforia. Que se llama dominatrix. Que son todos los diseñadores que están empezando a lanzar. Como esta moda. Vieron que les mostré recién. Que está más orientada a lo usado. Y también fetichista. Que surge como en contraposición a todo el encierro. Y a todo el hecho de no tener contacto con otra gente. Entonces ahora es como el boom y la explosión. De nada. Querer mostrarse. Y toda esta onda como más sexual. También hay un vestido específicamente. Que sé que estuvo como. Como rodando mucho. No sé cómo decirlo. En TikTok. Que está lleno de transparencias. Que te lo vas como girando por todos lados. Transparencias. Cut outs. Lo vi súper vinculado. Dos cosas que también les venimos como trayendo de antes. Son los corsets. Que es algo tan lindo. Que los adapten como a la moda casual. Y a lo que puedas combinar con un jean. O algo como más cómodo. Lo vamos a seguir viviendo también. Pero combinados de diferentes formas. Los vi por ejemplo con transparencias por abajo. O también por ejemplo superpuestos con minifaldas. En vez de un jean. O sea como diferentes aplicaciones. Y en general todo lo que les he contado. Se puede combinar entre sí. Porque creo que la moda de los 2000. Combinaba bastantes cosas. Que no son combinables. Que juegan mucho. Con todos los estilos. Todos los colores. O de estampas. Que no van. Que no los mencioné recién. No creo que sea algo que sinceramente. Vayamos a usar mucho. No sé si es algo aparte tan fácil de lograr. No es algo que bueno. Sí. Combino dos estampas distintas. Y lo otro que también viene el año pasado. Son las manguitas. Que las sigo viendo. Que son estos cuellos con manguitas. Ahora igual los combinan por ejemplo con corsets. O con camisas abajo. O bueno. También para hacer toda esta onda de cut outs. Te pones un top. Y las manguitas. Algo que también veo difícil que se imponga. Pero sé que hay un montón de influencers. Porque las vi. Que lo estuvieron usando. Y lo mencionan en todos lados. Son los famosos cat suites. Son como los bodys enteros. Desde acá. Literalmente con polera. Todo 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 todo. Hasta los pies. Cosas para otoño. Por ejemplo. Algo para hacer gimnasia. Que sea como un body completo. Con shorts. O un catsuit. Cutsuit. Cutsuit. Entero. Con un topado encima. Y tenés un look súper en tendencia de este año. No sé cuánto se va a usar. Porque como les digo. No es nada práctico. Y vamos como camino a la comodidad. Practicidad. Y que nos quieren poner esto. Es como medio extraño. Respecto a las camisas. También vamos a ver. Dos estilos súper diferentes. El estilo de camisas súper oversize. De colores. Por ejemplo. No sé. Una camisa fucsia. Te pones un look súper básico. Y con una camisa fucsia encima. Y otras. Son las que son pegadas al cuerpo. Como de tu talla. Digamos. Que pueden ser por ejemplo. Estas como medios transparentes. Con estampados. Que se prenden en el medio. Sé que soy súper específica en el video. Pero es que les juro que lo vi. Así en todos lados. Y acá abierto. Y acá abierto. Larga por encima de una mini falda. O un mini short. O un pantalón largo. Pero que la camisa sobresalga. No por adentro. Eso respecto como a brendas más pegadas. Ahora pasamos como un paso más. Respecto a blazers. También vi dos estilos distintos. También lo marqué en el video anterior de primavera verano. Los blazers. Oversize. Los vamos a ver. Pero si antes eran oversize. Ahora son oversize nivel 1000. Literalmente son 5 talles más grandes. Y con un estilo masculino. Algo que quería aclarar. Así en este video. Digo femenino o masculino. No me refiero a que lo use un hombre. Que lo use una mujer. O que lo use cualquier persona. Que se identifique con uno de los dos géneros. O con ninguno. Creo que cualquier persona tiene que usar lo que quiera. Y fin. Porque la ropa está para usarse. Y que cada uno se sienta libre. Porque aparte. En mi opinión. La moda. Las tendencias. Y como vos te vistas. Reflejan tu personalidad. Creo que te pueden dar mucha seguridad. Tener confianza al momento de exponer algo. O de salir con alguien. O de hacer una actividad vos solo. Creo que ayuda un montón. Y está buenísimo tenerlo consciente. Entonces no creo que debe estar encasillado. En tal persona. Usa tal cosa. Pero sí. El estilo masculino. Es algo muy marcado. Y algo que todos identificamos. No tiene marcadas las. Acá las costuras. O sí. Yo creo que hay un estilo masculino. Y sí. Creo que hay un estilo femenino. No es que lo tenga que usar una persona. Es un tipo de estilo. Es como decir estilo country. No estamos diciendo que eso está mal. Este bien. Es una forma de describirlo. Todos los blazers. Vamos a ver. Como un estilo súper masculino. Súper grande. Sin marcar las cinturas. Sin marcar la cadera. Son como blazers rectos. Enormes. Con hombreras. La precursora de este. La que siempre impulsa este estilo. Es Hailey Bieber. Yo la amo. Amo su estilo. De hecho. Quiero conseguir blazers grandes. Y por otro lado. Tenemos los blazers cortitos. Que eso también viene ahí. La primavera. Verano. Pero algo que se agrega. En esta temporada. Que tampoco he visto mucho que mencionen. Pero lo he visto usado. Como si fuera como un DIY. Como que vos te lo hiciste. Como que agarraste un blazer enorme. Lo cortaste. Entonces te queda grande de acá. Cortito grande. Y la parte de abajo. La falda. Está hecha como si fuera con la parte de abajo de un blazer. Entonces como que dividiste el blazer. Y tú usas la parte de abajo como falda. Y la parte de arriba como blazer. Como pasó en la temporada pasada. Que en los pantalones. Vieron que los de eco cuero. Le agregamos colores. Bueno en este caso. También le vamos a agregar colores. A los blazers de eco cuero. Marrones. Beige. Rojos. Verdes. Lilas. Todo de eco cuero. Le da un toque diferente al look. Además. Vamos a dar blazer. De todos los colores. Como súper fuertes. Y los colores pasteles. Siempre van a estar. Los típicos de blanco. Negro. Beige. O todos los tonos tierra. Algo que también. Viene como de la temporada anterior. Son los chalecos. Si tienes chalecos. Se van a seguir usando. Se usaron en invierno. Se usaron en verano como tops. Y ahora se van a volver a usar. Ya sean cortitos. Ya sean largos. Como más grandes. Y además. Ahora sí que se agrega uno muy específico. Que es el chaleco sastrero. En este caso. Si es al cuerpo. Los otros vienen como más sueltos. Como superposiciones. Que lo puedes usar en otoño. Como un top. O como superpuesto. Con una polera bajo. Con una camisa. O algo así. En invierno. Se usan tanto con jeans. O con pantalones de vestir. Los he visto también. Cortitos. Sueltos. Como más largos. O hay otros. Que te quedan como abajo del. De los pechos. Del busto. Básicamente. Para hablar correctamente. Que te quedan como para abajo. Por arriba. O sea hay un montón. Pero es este estilo sastrero. Esta temporada. Vamos a tener. Aparte de chalecos de lana. Y aparte de chalecos sastreros. Los chalecos puffer. Si bien las camperas puffer. Ya quedaron como para mí. Como un básico. Agregamos los chalecos puffer. Cortitos. O largos. Yo personalmente. He visto mucho más los cortitos. Pero. Si. O sea. He visto los dos. Sobre todo los cortitos. En todos los colores. Existentes. Sobre todo los de la temporada. Obviamente. Vamos con los cardigans. O sacos de lana. Super oversize. El año pasado. Ya se usaron así. De hecho. Yo le pedí a mi abuela. Anchos. Grandes. Enormes. Vamos a ver. Los crop. O sea. Los cortitos. Y más grandes. Pero. Muy grandes. O sea. Mucha lana. Que esto también viene el año pasado. Pero lo sigo viendo. Que son esos cardigans. Que vieron que tienen como. Estampas. Como con volumen. Nubecitas. No sé. Frutillitas. También lo viene el año pasado. Pero lo sigo viendo. Y además de ser súper abrigado. Se ve súper súper lindo. Respecto a abrigos. Súper mega abrigos. Digamos. De afuera. Lo primero que estoy viendo. Muchísimo. Que amo. Son abrigos de corderito. Que yo tengo dos abrigos de corderito. En este caso. Los he visto como tapados. Tapados súper súper largos. Hasta los pies. De corderito. Blanco. Beige. O el color que más te guste. O con estampado de amero. También vi un montón. Estos como abrigos enormes. De corderito. Combinados abajo. No sé. Te los puedes poner. Tanto con un conjunto deportivo. Como unas calzas. Y una remerita. O un jean. O un pantalón de vestir. O sea. Tienen un montón de opciones. De combinación. Lo que voy a mencionar súper rápido. Porque también vienen las temporadas anteriores. Son las camperas puffer. Nada más. Que este año las vemos. Como en más colores. Siguen estando. He visto muchas cortitas. Sobre todo. Como con mucho mucho volumen. De puffer. Algo que no es. Tanto un abrigo en sí. Sería más un accesorio. Pero no es un accesorio. Porque viene con las prendas. Es raro. Pero es un detalle específico. Que también. Las películas que yo veía. Que tenían eso. Son las prendas. Por ejemplo. Saquitos. Tapados. O algo que. Nada. Te quede por afuera. Con las mangas. Y acá el cuello. Peludito. Uno de los abrigos. Que creo que vuelve. Son las camperas de béisbol. De hecho. Mi campera de egresados. Digamos. En mi año. Tenía ese estilo. Béisbol. Softball. No entiendo muy bien la diferencia. Pero nada. Les dejo por acá fotos. Además. Vi una que se agrega. En esta temporada. Específicamente. Que necesito conseguir eso. El automovilismo. Vincula mucho a fórmula 1. O a ese tipo de camperas. Que les dejo por acá. También. Oversize. Como súper grandes. No es un estilo bomber. Pero va por ahí. Es como el estilo de la bomber. Pero con todos estos escudos. Y onda. Como carrera de auto. No tanto de moto. Pero sí de auto. Súper último. Lo que estuve viendo un montón. Que creo que también vine de los 2000. Son como las chaquetas. Tipo. Es polverino. Chaquetas tapados. Que son finitos. De eco cuero. O sea. En vez de un blazer. Que también lo vamos a seguir viendo. Van a estar en estas. Que son hasta media pierna. O hasta largas también. Se las atan acá. Y quedan como. Como los espías. Vieron que usan ese tipo de. De prendas. Vamos con las partes de abajo. Lo primero que. Quería decir. Los pantalones de eco cuero. O de cuerina. Porque ya ese cuero. Quedó antiguo. Este año. Como el año pasado. Debo decir. Rectos. O tipo white leg. Yo los he visto. Sobre todo rectos. Otra cosa que vamos a seguir viendo. Son los pantalones palazos. Que es algo que me encanta. O semi palazos. Porque ahora están como. No tan pegados a la pierna. Van a seguir estando. Así que nada. Y además. Estos que son como. Más rectos. Destampados. Tipo cuadritos. Psicodélicos. A cuadrille. Digamos. Todos estos pantalones. Van a estar súper súper. En tendencia. Respecto a los jeans. Si bien estamos como. En una tendencia. De usar todo suelto. El white leg. Del año pasado. Que fue como. La incorporación. Este año. Va a seguir estando. Más todos los otros. Digamos. Es como el pantalón principal. Igual. Y este año. Se transforma en. No estoy muy segura. Del nombre de esto. Pero vieron. Strike leg. Que no está en el white leg. Que aprieta la pierna. Y después. Como que sigue recto. Este es como. Todo suelto. Va. Suelto. Y se abre un poco para abajo. No te aprietan. Pero no es el típico recto. Es como. Este tipo de pantalones. Que les dejo por acá. Lo he visto tanto. En jeans. Como en pantalones. De vestir. Y además. En pantalones. No sé. El tipo de algodón. O calzas. O todo ese estilo. Ahora vamos con lo que sí. Es completamente nuevo. Las cancanes. O no sé cómo les digan. Donde me están viendo. Son las medias finas. Digamos. Transparentes. Que van a venir con logos. Les dicen logos. Pero en realidad. Serían marcas. Valenciaga. Dior. O marcas así. Con estampas. O también con diseños. Como que va a estar súper súper. En tendencia a eso. Hay un truco. Que yo siempre uso. De Kerina Wang. Que es ponerte unas calzas. De color beige. O algo así. Por abajo digamos. Unas calzas frizadas. Eso te súper abría. Y arriba. Te pones estas medias finas. De color negro. Por ejemplo. Y parece que no tenés nada abajo. Y vas en realidad. Mucho más abrigado. Que con un pantalón. Respecto a las minifaldas. Se van a seguir usando minifaldas. Tipo. Con blazer. O arriba. Con suéteres. Con buzos. Con camperas. Ya sean estas. Tableadas. Se van a seguir usando un montón. Pero este año. Supuestamente. Les digo supuestamente. Porque sinceramente. No creo que se use esto. En el street style. Que nosotros vayamos a usar. Estas faldas. Específicamente. De los 2000. Que se llaman. Creo que. Miu Miu. Son las mini, mini, mini faldas. Literalmente. Parece que te pones un cinturón. Es muy extraño usar esto. Yo se las muestro por acá. Porque realmente. Han estado como en muchas fotos. Y esto si es más de pasarela. No creo que esté esto. Pero se los menciono. Porque lo vi como tendencia. Dos pantalones. Que se incorporan en esto. O que vuelven. O como le quieran decir. Estoy como toda despeinada. Es que es como que señora. ¿Qué pasó? Uno es el pantalón sastrero. Que lo vamos a ver en todos lados. Si bien empezó en verano a usarse. Yo creo que es el estilo tipo Kendall Jenner. Que usa estos pantalones sastreros. Con una remerita básica. Arriba blanca. Con esta combinación. Vieron que les decía. De formal con casual. Bueno. Por todos lados. Pantalones sastreros. Con buzos. Con suéteres. Con camperas. Con una polera. Y con un pantalón sastrero. Para cualquier ocasión. Porque además. El tema. Es que tienen el corte white black. Ese va a ser como el agregado. A los pantalones sastreros. Antes se venían usando también. Pero como este es un vídeo de tendencias. Yo les cuento cuál es la tendencia de este año. Te pones cualquier cosa básica arriba. Que tengas de hace 15 años. Con ese pantalón. Y listo. Ya está. Esos son en colores básicos. Tipo negro. Blanco. Beige. Todos los básicos. O con rayitas. Y además. Otro. Que vamos a ver un montón. Que vuelve. Eso sí que me acuerdo que vuelve. Son los pantalones cargo. Pero. Yo los he visto. De las dos maneras. Ya sea. Como más apretado. Digamos. Los pantalones cargo. Son estos. Como esta tela. Como más gruesa. Tipo militar. Con bolsillos. Por todos lados. Un poco más. No es chupín. Sería como más ajustado. Pero también lo he visto. Sobre todo. En el estilo white leg. Como que el white leg. Invade. Todos los tipos de pantalones. Y de prendas. De abajo. Apoyo. 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 Esto que les decía. De los bolsillos. Lo he visto. Que lo han empezado a sumar. En los joggers. En los pantalones de jogging. Entonces. Como que ya no es el típico pantalón. Normal. Sino con la tendencia. Este año. Que es de cargo. Entonces. Le agregarían. Un par de bolsillos. A los pantalones joggers. Bastante funcional. Aparte. Si el bolsillo sirve. Está bueno. Y hasta acá. El vídeo de hoy. No quería que esto se hiciera eterno. Porque si fuera por mí. Les contaría también. El calzado. Y los accesorios. Súper. Súper. Agradezco. Si vos llegaste hasta el final. Déjamelo en comentarios. Comentame con este emoji. O lo que vos quieras decirme. Que llegaste hasta el final. Espero que les haya gustado el vídeo. Si te gustó el vídeo. Te invito a suscribirte. Si no estás suscrito. Puedes dejarme un like. Puedes dejarme un comentario. Y te invito a que estés atento. Porque en unos días. Voy a subir el vídeo de la segunda parte. Que es el calzado. Y los accesorios. Si te invito a seguirme. Por mis redes sociales. Mi Instagram. Escotipartemi. Mi Pinterest. Escotipartemi. Y... No la garganta. Como que... Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.